No hay forma de saber a dónde va la vida No hay forma de saber hacia dónde te guía Te enfrentas solo al sol o solo a la noche Huyendo sin saber a dónde pasa en tu coche No importará el lugar ni lo lejos que llegues Te ahogan los recuerdos que borrar no puedes Despierto seguirás en mil amaneceres Sin poder olvidar que todavía me quieres No se alinearon las estrellas para nosotros No fue el lugar ni el momento En un abrir y cerrar de ojos Se volvió un mono nuestro juramento Si amor mira al horizonte Si amor sin llegar al borde Un paso más quizá te transporte A deslizarte en mi acorde Y sonarás en mi melodía Esa que entonaré cada día Esa que va repitiendo la gente Esa que no resultó indiferente Te dejé ir habiéndome perdido en tus ojos Cayendo al vacío de tus muchos antojos Pero fue necesario para hallar los míos Perdidos en uno de tus lugares fríos Ahora voy a ondularse esa llama de fuego Sabiendo que mi amor para ti es un fuego Soplando esa llama que no puedo apagar Pero este juego yo no voy a ganar No se alinearon las estrellas para nosotros No fue el lugar ni el momento En un abrir y cerrar de ojos Se volvió un mono nuestro juramento Si amor mira al horizonte Si amor sin llegar al borde Un paso más quizá te transporte A deslizarte en mi acorde Y sonarás en mi melodía Esa que entonaré cada día Esa que va repitiendo la gente Esa que no resultó indiferente No fue nuestro momento Sé que para ti Mi amor Es un juego Soplando esa llama que no puedo apagar Pero este juego yo Lo voy a ganar No hay forma de saber Hasta donde te guía Te enfrentas solo a solo Solo a la noche Oye yo sin saber Donde vas en tu coche No importará el lugar Ni lo lejos que llegue Te ahogan los recuerdos Que borrar no puede Despierto seguirás En mil amaneceres Sin poder olvidar Que todavía me quieren No se alinearon las estrellas Para nosotros No fue el lugar Ni el momento En una brilla No se alinearon las estrellas Sin poder olvidar